Y abrimos otra, un poco más lúdica, un poco, no menos seria, pero sí más bellacona, no más bellacosa. Porque efectivamente, pues en los últimos días volvió a surgir de esa relación tan particular. Bromance, bromance. Bromance, dice Nancy esta palabra de joven. Usted déjenos en el chat si sabe, si ha escuchado la palabra bromance, si sabe lo que significa. Es exactamente lo que va a contar Manu. Efectivamente, porque todo comenzó o se intensificó cuando una famosa senadora dijo, Diga mi nombre, bellaco. Usted sabe de quién hablo, estoy seguro que usted sabe de quién hablo. Porque desde entonces la senadora Lili del Carmen Tellez, Lili Tellez, ha tenido esta relación de amor-odio, ¿no? Con Gerardo Fernández Noroña, ahora presidente del Senado, que viene desde hace muchos años, ¿eh? No es nueva esta relación. En su momento mucho más amigable porque Lili Tellez llegó al Senado en un primer momento de la mano de Morena al Senado. Después se cambió al PAN desde la legislatura pasada y ahora en esta legislatura, pues ya elegida oficialmente como una senadora panista. Y en las pasadas sesiones del Senado de la República han contado con intercambios nada amistosos, nada amistosos entre Tellez y Noroña. Este último presidente del Senado, efectivamente desde esta legislatura. Y entre sugerencias de invitaciones a tomar el café, respuestas sarcásticas, han sido estos enfrentamientos y también esos guiños que han tenido los senadores, que al fin y al cabo también son políticos, siguen la regla general que decía que no se tome nada personal, ¿no? Cuando estás hablando de la política. Pero ya desde antes la panista, quien aspiró en su momento a ser candidata presidencial de la Alianza Opositora en 2024 y que le ganó Xochitl Galvez, arremetía constantemente contra Fernández Noroña en conferencias de prensa, desde la tribuna del Senado, en entrevistas, que incluso el otro día destacaron una entrevista de Archivo Nancy, no sé si la viste en redes sociales, donde entrevistan a Lili Tellez y también llega a Noroña a una entrevista. Es como con una youtuber. Pero era el momento en el que no se llevaban mal o no tan mal. Y se tiran estas miraditas, esta tensión que hay, o como le dices tú, romance entre los senadores. Y que sin embargo el 12 de septiembre pasado fue cuando el asunto tomó mayores dimensiones. Ocurrió precisamente en la sede alterna del Senado de la República. En ese momento había cambiado de lugar la sede del Senado. El Senado está aquí en la esquina de Insurgentes con Reforma. Fueron a la vieja sede ahí en Xicoténcatl 9, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para discutir y votar en ese momento la reforma judicial que estaba discutiéndose. En ese momento fue cuando ocurrió ese famoso momento. Que vamos a volver a ver para que le refresque a usted por qué han ocurrido nuevas cosas en los últimos días que nos han recordado este bromance entre Lili Tellez y Gerardo Fernández Noroña. Quiero pedirle un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, senadora Tellez. Quiero pedirle un momento, senadora Tellez, un momento. Quiero pedirle a la Asamblea que demos una demostración de respeto escuchando a la senadora. Diga mi nombre correctamente, Bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente, Bellaco. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Tellez tiene la palabra. Dígale correctamente. Que no sabe leer, no sabe matemáticas y tampoco sabe leer. Exijo respeto a esta presidencia, senadora Tellez. Diga mi nombre correctamente. Tiene el uso de la palabra. Exijo respeto a mi persona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Tellez Llorona. Lili María del Carmen Tellez Llorona. Diga mi nombre correctamente. Falta un senador. Secuestraron a un senador. Secuestraron a un senador de MC. Ustedes lo secuestraron. Ustedes. Allá va Corral el de justicia. El que anda huyendo de la justicia. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Luego de que esto se hizo medio viral. Dí mi nombre, Nancy. Dí mi nombre. Hasta me espanta. ¿Qué pasa? No, no. Qué feo. Bueno. Luego de que este momento se hizo medio viral en redes sociales, la legisladora utilizó su cuenta de X para aclarar con una captura de la RAE el significado de bellaco. Malo, pícaro, ruin. Los usuarios en redes sociales le dieron la vuelta, convirtiendo un insulto en una ficticia historia de amor reprimido. Por eso es que les digo esto del romance. Obviamente la relación política entre ambos va más allá, ¿no? Pero es en esto como lo que se hizo en redes sociales, ¿no? Esta ficticia historia de amor repentino. Desde ahí ya han ocurrido varias intervenciones de ambos senadores caracterizados tanto por el repudio de una hacia el otro como por el nutrir un romance que no existe, pero que ha divertido a varios. En los más recientes días han sucedido dos que siguieron generando risas en el Senado. Uno de ellos ocurrió el pasado martes cuando la senadora María Guadalupe Chavira de la Rosa de Morena sugirió a Fernández Noroña que le enviara un café a Lili Tellez debido a que es un hombre letrado. Vamos a escuchar la intervención de esta senadora sobre la sugerencia de invitarle un café de Noroña para Lili Tellez. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Sí, presidente, mire, usted es un hombre muy ilustrado, muy leído, y por cortesía parlamentaria yo le sugeriría a la senadora Lili que usted gentilmente le invite un café y le explique. Por favor. No ande haciendo caravana con sombrero ajeno, senadora. Ahora, declino la sugerencia, ¿con qué objeto, senadora María Lili, si tiene la palabra hasta por dos minutos, por alusiones personales, la senadora María Lili del Carmen Tellez García? ¿La senadora Chavira? ¿Y esta? ¿Me invitó un café? Yo no acepto cafés con los corruptos de Morena, jamás. Jamás. Bola de corruptos. Por eso los aventé, por eso los desdeñé, por corruptos. ¿Qué café ni qué nada? Si no quise ni la gubernatura con ustedes, que voy a andarme tomando un café con ustedes, corruptazos. Y usted, Noroña, cobarde, vuelva a decir lo de Rusia, no sea cobarde, Noroña. Sosténgalo de Rusia y Estados Unidos, cobarde. Si algo caracteriza a mi persona, no es precisamente ese rasgo. Así es que yo seguiré de frente, porque para pelearse se necesitan dos. Y yo le hago caso a mi abuelita de escoger con quién dar una batalla. Seguimos. Ya tuvimos suficiente jocosidad. Así es que continuamos, honorable asamblea. Hemos recibido en la mesa directiva los siguientes dictámenes. Uno. Jamás, jamás, Nancy, dice Lili Tellez, que en otro momento le exigió también a Noroña. Fíjate, le dice jamás, pero bien que aceptó en 2018 la invitación del observador al Senado. Ajá. ¿No? En Sonora. Así llegó. Pero jamás. En otro momento, Lili Tellez le exigió a Noroña que solicite al gobierno federal que se muestre la grabación de la llamada telefónica que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente electo Donald Trump, al asegurar que la mandataria mexicana dijo una cosa diferente a lo que el mandatario electo de Estados Unidos comentó en sus redes sociales. Ahora resulta que Trump está protegiendo a Sheinbaum, dice Lili Tellez. Vamos a ver este momento y lo comentamos. Hay un asunto muy importante que está sucediendo en México y considero oportuno pedir la grabación de la conversación de la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente electo Donald Trump porque el presidente electo de Estados Unidos ha manifestado que habló con la presidenta de México y ahora la presidenta de México dice que no le dijo a Trump lo que Trump dice que le dijo. Entonces, los mexicanos tenemos derecho a escuchar la grabación de lo que hablaron ambos mandatarios porque es muy penoso para este país, más allá de la postura física que vimos en la foto de la presidenta, agachada y con la sonrisa congelada ante Trump, que se dijo exactamente, no tiene ni dos meses la presidenta busca pleitos en el cargo y ya tiene una contradicción muy delicada con respecto a su conversación con el presidente Donald Trump. Si puede usted pedir a la presidencia de la república que nos envíen la conversación para que la podamos poner aquí, que la escuchemos todos los mexicanos. Sí, puedo, pero no lo haré, porque no es tema. ¿No es tema? No, estamos en la discusión de la minuta sobre las modificaciones. ¿Cuando sea tema lo hará? ¿Cuando sea problema? Sí, sí, hay un debate. Esto es de urgencia. No le tenga miedo a Sheinbaum, no le tenga miedo a Sheinbaum. Si hay un debate de la agenda política, este, con mucho gusto. No le tenga miedo. Desde que se murió mi abuelita, nadie me regaña, senadora. Adelante. Ahí tiene este intercambio. Ya este más, este ya menos interesante, menos lúdico, más. Es que, o sea, en serio, Lili, o sea, cree que Trump va a mentir para proteger a Claudia Sheinbaum. En fin. Bueno, pero, ¿qué es ser un bellaco? Vamos a nada más terminar este segmento del... Le vamos a dar una lección sobre qué es ser bellaco. ¿Qué es ser bellaco? De dos conductores que vienen del estado de México. Aquí también entra como a tema lo de el bellaco de Valle de Chalco. Malilla va a estar en el Coachela, si usted no sabía, es un... Pero cuéntales quién es el Malilla. Es un reguetonero que salió... Es de Valle de Chalco, amigos, va a estar en el Coachela, este festival muy grande en Estados Unidos. Música en Estados Unidos. Bien a colación por la palabra bellaco, que Lili Tellez no estuvo equivocada en su definición. De acuerdo con la RAE, bellaco tiene connotaciones negativas, lo define como malo, pícaro y ruin. Bueno, pero pícaro podría ser, o sea... Sí, pícaro ya es como... No, ruina sí es pícaro, ¿no? O sea, es como tiene esa formación como de... Pero aquí viene lo interesante, que en Latinoamérica tiene otros significados. En la jerga del reguetón, dicha palabra tiene una connotación sexual, referiendo a la persona dada a la lujuria, persona excitada sexualmente y un animal en celo. Son algunas de las definiciones de las academias de la lengua española que despliega al respecto de esta palabra. Este significado ligado a lo sexual es usado principalmente en Puerto Rico, lugar donde germinó el reguetón y cuya influencia es el género a lo largo de Latinoamérica, y se ha visto en distintos artistas y canciones. Por mencionar algunos ejemplos, el cantante residente, integrante del grupo Calle 13, tiene el llamado tema Bellacoso, en colaboración con Bad Bunny, también muy famoso. Sin embargo, la burla de ambos senadores tiene que ver con el uso que artistas de la escena musical del reguetón nacional, como Bellacat, otra reguetonera también mexicana, cuyo nombre artístico es derivado de la palabra y tiene una colaboración justo, mira aquí, con el Malilla, originario de Valle de Chalco, Estado de México, orgullo mexiquense, y el Bogueto, también orgullo mexiquense porque él es de Nesa, titulada Vaquero, misma que ha sido usada en varios videos en los que figuran Tellez y Noroña declarándose su supuesto amor. Otra canción del Malilla con Yeyo, cuyo título... No, Yeyo es otro reguetonero también, también mexicano, cuyo título es explícitamente B de Bellaco, una canción muy buena, si ustedes me lo preguntan. Que suena en la... he escuchado rumores que suena en la redacción de Sin Embargo, ¿eh? Va que vea. También se refiere al significado de los puertorriqueños le dan a la palabra. Así mismo, otra canción de Peso Pluma con Anita también es empleada en estos memes de bellaqueo. Entonces, bueno, pues ya sabe esto de dónde viene. Eso es como el trasfondo, ¿no? El trasfondo de la palabra, y que está siendo utilizada en esta relación de Lili Tellez-Noroñat, como todo esto que está sucediendo en el Senado, que sabemos que va más allá de lo divertido que podría llegar a ser. Es algo político, todo. Pero bueno, pues no hace mal también recordar un poco de esta relación que mantienen ambos senadores. ¡Gracias!